Seguimos conversando con ciudadanos que fueron apresados ilegalmente en Camino de Oriente el domingo en la mañana y que fueron eventualmente liberados por la Policía Nacional. Se encuentran con nosotros Ana Lucía Álvarez, activista y defensora de derechos humanos, y don Alex Vanegas, el maratonista por la justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, don Alex, ¿cómo está su salud? ¿Lo vemos con ese cuello ortopédico? ¿Qué le pasó? Bueno, resulta que el médico me recomendó que lo use varios días porque miró que la torcedura que tengo en el cuello es bastante fuerte. Al momento que me capturaron quería que alcanzara en la tienda que es corta de la Hilux, doble cabina, y yo a fuerza querían que yo veara mi cara pegada a la tienda parte de abajo, piso, pero cosa que era imposible, pero más sin embargo de cierta forma lo lograron porque se me encaramaron tres personas encima de mi humanidad, y me pusieron la rodilla en la columna, y más hasta por cosa es capaz de caer uno de ellos, que venía como jineteándome, él sabe que pensó que era yo, literalmente me venía jineteando ahí porque el movimiento de la camioneta y él no había donde agarrarse, entonces lo más fácil es agarrarse de mi humanidad. ¿En qué momento lo detienen a usted, don Alex? La gente no sabía que estaba detenido hasta que una de las personas escuchó su voz dentro del chipote, pero ¿en qué momento lo detuvieron? Fui el primero, considero yo, porque cuando yo dije eso, había ciertas, ahí a la expectativa para sumarse, pero como yo les dije, vamos, no, tenemos que manifestarnos. Comencé a correr entre ellos y saludándolos, ellos me recibieron para qué. ¿En la rotonda de Jean Paul Jenny? En la rotonda de Jean Paul Jenny que estaba ocupada por los rojos y negros que le llamamos. Entonces yo los saludé, amigablemente y respondieron ellos afortunadamente, uno que otro estaba bastante, uno me estaba reventando mis chimbombas atómicas, entonces dije, ¿qué pasó hermano? No, 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 yo les dije, respetemos a nosotros porque nosotros somos el pueblo, nosotros no tenemos que estar en pleito, porque hemos como unificarnos, es el país de todos, no hagamos esto, mejoremos nuestro trato. y fui bien recibido en ese aspecto porque había recepción de parte de ellos incluso me amarraron por ahí una cintita rodenegra que por cierto esa y otras dos que andaba no me las entregaron nuevamente y una conchita que lo más me molesta o sea lo más que resiento porque tiene un valor significativo muy grande para mí porque fue un niño que me lo obsequió en Camuapa entonces esa cuestión no me la regresaron pero eventualmente la policía lo detuvo a usted ahí en la rotonda en la propia rotonda estoy fraternizando con ellos cuando yo se parqué a la Jailux de la policía bajo el mando de un señor que se llama Juan Valle Valle alegando que yo estaba causando disturbios en la vía pública cosa que estaba con ellos ahí en la rotonda y para mí es lo más ilógico que ellos están haciendo en una actividad y estoy ahí con ellos debería haberse llevado a todos los que están en la rotonda no solo a mí Andalucía todo el mundo pudo ver las imágenes del momento en el que te apresaron a vos en compañía de tu hermana de tu tía y la gente que estaba acompañándoles ahí en Camino de Oriente eventualmente mientras ustedes estaban en el chipote la policía leyó un comunicado a través de los medios y decía que habían sido detenidos porque no tenían permiso para manifestarse y estaban obstruyendo la vía pública ¿qué respondes vos a esa acusación? Bueno, yo respondo que nuestra constitución política y no lo digo yo lo dice nuestra constitución política en el artículo 53 bueno, plantea que los y las nicaragüenses tenemos derecho a manifestarnos libremente y para eso no tenemos necesidad de pedir permiso a la autoridad correspondiente lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento era un plantón incluso ni siquiera en la vía pública no estábamos obstaculizando la vía pública estábamos en propiedad privada creo que todos y todas pudieron ver las imágenes estábamos fuera del supermercado La Colonia estábamos haciendo un plantón éramos aproximadamente 50 personas estábamos además manifestándonos de forma pacífica con letreros mantas consignas algunas personas con megáfonos y de repente llega un despliegue policial absurdo y desproporcionado y se evidenció una vez más el uso excesivo de la fuerza para con el pueblo de Nicaragua la verdad es que la detención o el secuestro que se dio en ese momento de más de 30 personas fue una cosa totalmente arbitraria ilegal y violatoria a nuestros derechos humanos la constitución también de alguna manera describe la forma en la que la policía puede detener a un ciudadano y una ciudadana y plantea dos digamos dos elementos lo primero es que tiene que haber orden de la autoridad competente y en segundo lugar que tienen que agarrar a la persona en flagrante delito ninguno de esos dos elementos se cumple es decir que podemos hablar de un secuestro de una detención ilegal don Alex cuantas veces lo han detenido usted cuantas veces lo han llevado a una celda a una prisión bueno este digamos tres veces pero en las tres ocasiones me han golpeado muy fuerte me han maltratado bastante física y verbalmente ellos como dijo aquí mi hermana tratan de ya estando sometido uno tratan de aparentar cierta amabilidad pero yo digo que con solo el hecho que lo lleven a uno ahí están violentando nuestros derechos totalmente y además que es muy humillante nos meten a una celda que son insalubres completamente y no se puede ni respirar me tuve que subir el camarote de arriba para poder ahí había un apoyar una parte con rejas un agujero si en el techo tienen eso entonces y así medio a medio mientras el olfato el organismo se va adaptando a esa situación porque así somos los seres humanos afortunadamente pero cuesta es difícil adaptarse a esa situación precaria y escuché a los hermanos que me dieron la bienvenida de bienvenido al hotel cinco estrellas el chipote entonces yo le agregué pero de la edad de pica piedra porque las camas son de piedra entonces estar durmiendo prácticamente en el piso y en esas condiciones porque lo meten a uno semidesnudo entonces estoy bastante afectado ando agripado bastante fuerte si he continuado ahí creo que salgo con pulmonía o algo problema respiratorio Andalucía ¿cómo fue la interacción tuya con los policías una vez que ya están en el chipote? ¿Hubo algún nivel de formalidad te dijeron por qué estabas detenida ¿cómo fue eso? Bueno lo primero es que bueno algún grupo grande por lo menos de que fuimos detenidos nos metieron aproximadamente por tres horas en lo que ellos llaman celdas preventivas que son celdas muy pequeñas tal vez de un metro por un metro y medio éramos tal vez unas cinco o seis personas en cada celda estuvimos cuatro horas ahí en ese lapso de tiempo nosotros nos detuvieron más o menos como a las nueve hasta como las once de la mañana pasamos ahí nunca nos dijeron por qué nos habían detenido lo preguntamos en diversas ocasiones pedimos también que nos permitieran hacer una llamada telefónica nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a información nuestras familias tienen derecho a tener información sobre nosotros dónde estamos por qué estamos ahí entonces estamos hablando de que desde el inicio del secuestro mismo se violan una serie de derechos y una serie de leyes consistentemente y no estamos hablando solamente de las detenciones de estas 30 personas que en este momento fuimos nosotros y nosotras sino que es un patrón que se ha visto desde el inicio de esta crisis política e incluso antes luego los interrogatorios son múltiples múltiples interrogatorios algunos de noche otros muy de mañana ¿cuántas veces te interrogaron? a mí me interrogaron tres veces a otras compañeras que es lo que digamos yo supe interrogaron hasta cuatro veces y interrogatorios muy largos a veces hasta tres horas entonces todo eso de verdad hace parte de todo un proceso de intimidación y de tortura por así decirlo o amedrentamiento psicológico ¿qué te preguntaban en el interrogatorio? bueno me preguntaban básicamente quién estaba financiando el movimiento cívico quién estaba organizando la marcha quién había convocado a la marcha también porque esto lo platicamos entre varias de las compañeras que compartimos Celda existía una necesidad por parte de las personas que estaban interrogando de de alguna manera tratar de limpiar su imagen entonces nos repitían el discurso de pero aquí no ha habido digamos tortura física aquí no se les ha maltratado aquí no insistentemente nos repetían ese discurso y es cierto pues no hubo agresión física pero todas las cosas que yo te acabo de describir son parte de un conjunto de violaciones a nuestros derechos y son parte de un caso particular porque también hay testimonios de otras personas y relatos de otras personas presos políticos o gente que ya ha sido liberada del chipote en donde ellos narran otro tipo de situaciones también compartimos Celda con otras dos muchachas que habían sido detenidas en una redada en unos barrios a ellas sí en el distrito 1 las habían desnudado y las habían hecho las habían hecho hacer sentadillas entonces la verdad es que no necesariamente nuestra experiencia en el chipote es la norma de lo que está sucediendo y el tercer elemento también que pudimos poner en común entre todas las que estábamos ahí fue que la verdad es que los interrogadores más que preguntar o además de preguntarnos esto la verdad es que servían como voceros del régimen es decir validando un discurso oficialista en donde quería convencerlo a ustedes de que lo que hacían era incorrecto que lo que hacían era incorrecto que las marchas no eran pacíficas y que a partir del 18 que todo estaba bien en Nicaragua y que a partir del 18 de abril toda la situación del país había comenzado digamos a degenerarse Don Alex ¿por qué cree usted que los liberaron tan rápido digamos porque hay mucha gente hay centenares de personas que tienen semanas meses de estar detenidos ¿por qué ustedes salieron al día siguiente? ¿qué cree usted? a mí me sorprendió yo estaba preparado psicológicamente para estar muy temporales más que cuando escuché a nuestros hermanos que tienen 50 días estar ahí en esas condiciones terribles entonces pues yo me fui preparando amanecí corriendo en la celda y no paré de decir si la patria es pequeña porque es digamos mi petición que todo el mundo nos pongamos en un plan de soñar a Nicaragua en grande eso es lo que yo pido nada más y predico que tenemos que unirnos porque si le dije inclusive al muchacho que me estaba interrogando que tenía que decirle señor porque así se sienten más cómodos ellos entonces si se hunde en Nicaragua no solo se va a hundir Alec Vandega también usted como policía así que hermano pongámonos a pensar él comenzó a preguntarme las mismas preguntas que le hacen a todos la retórica que quien me paga que cuánto me pagan que si el MRS que si el canal 10 que si canal 10 si cosas así me preguntan son ilógicas que si es el mariano inclusive que pensaba yo de ese mariano que por qué lo hacía el mariano y cosas que yo no puedo responder porque no sé no estoy en la mente de otra persona no tengo esa capacidad sin embargo él se trató de aparentar una amabilidad extrema pues lo cual le dije gracias por no maltratarme pero si me estaba maltratando porque comenzó a alegarme que por qué ponía la bandera así como la ponemos al revés al revés entonces le digo que por qué no me ponía la camisa al revés también incluso bueno le digo me la voy a poner la próxima vez pero ese es un mensaje que todo está de patas arriba en Nicaragua le digo eso es lo que tratamos de decir no por falta de respeto a la bandera o sea me estaba dando cátedras de moralidad y lecciones de civismo supuestamente y cual era absurdo para mí pero tenía que callar porque no se le puede respostar a ellos y cosas como para mí absurdas Ana vos que pensás tenemos ya relativamente poco tiempo en un minuto por qué lo sacaron tan rápido a ustedes están queriendo establecer una especie de diferencia de categoría entre ustedes que digamos eran prisioneros de clase media con un perfil público alto versus la gente que tiene más tiempo apresada o querían que ustedes dispersaran ese mensaje de que no están torturando que que crees yo creo que hay un conjunto de factores definitivamente que hicieron posible que eso sucediera sin embargo yo creo que había mucha prensa nacional e internacional a la hora que sucedió eso yo creo que el costo político que el régimen estaba pagando por la forma en la que hicieron las cosas por cómo quedó evidenciada digamos las circunstancias del secuestro y las detenciones ellos no quisieron seguir pagando el costo político por un lado que eso implicaba y mantenernos e iniciar un proceso de judicialización con nosotras no quisieron pagar ese costo político por un lado y por otro lado también querían que nosotras al final saliéramos diciendo aquí la verdad es que no vimos tortura la verdad es que nadie nos trató mal y de alguna manera también limpiar esa imagen sin embargo eso no es lo que está sucediendo como bien decía don Alex hay personas ahí que llevan más de 40 días en auxilio judicial nuestra legislación dice que después de 48 horas a las personas las tienen que poner a la orden de un juez y eso no está sucediendo con muchísimas personas y hay evidencia de eso también están los procesos de judicialización y condena de procesos totalmente expurios pues a través de todo el conjunto de operarios del régimen en el sistema judicial desde el tribunal de apelaciones de Managua hasta los jueces como por ejemplo Adela Cardoza Henry Morales Abelardo Alvir Julio César Arias Ernesto Rodríguez y Rosario Peralta entre otros que son quienes están sirviendo digamos y están siendo funcionales al régimen dentro de todo este proceso entonces de alguna manera querían limpiar esa imagen y creo yo pues que al final resultó gracias a la presión internacional y también gracias a la unidad de diversos digamos sectores que lograron hacer posible y hacer la presión necesaria para que nosotros y bueno todos los que fuimos apresados ese día salieran ¿Van a seguir protestando? ¿Van a seguir manifestándose? Bueno yo sí definitivamente y mi compromiso después de toda esta situación incluso ha incrementado la verdad es que después de haber visto lo que vi en el chipote para mí es imposible quedarme callada Don Alex ¿Va a seguir corriendo? Inmediatamente saqué mi palomita que había hecho ahí adentro él se quedó sorprendido el policía que me estaba liberando un señor me dice si no tienes algo ahí yo la tenía así por donde estaba respirando la había puesto ¿Y de qué le hiciste? me dice bueno del único plato de comida que me dejaron pasar le digo que me la trajo mi hijo el mío día entonces el mío día que se sorprendió y cuando ya estaba por salir antes de salir comencé a saltar y a hacer todo lo que hago normalmente y comencé a gritar si la patria es pequeña entonces los que estaban ahí que reprimen también de esa manera ponen a muchas personas para que no suban entonces comenzaron a tirar sus consignas pero siempre repetía si la patria es pequeña entonces pero en cierto momento hermano no importa que usted piense de otra forma y lo logro siempre de tratar de fraternizar más sin embargo cuando vamos bajando ya era de noche ya eso del aceite está oscuro resulta que abajo están los policicarios porque ahora andan armas hechizas y me amenazaron con la arma hechiza que me iban a disparar si seguía brincando seguía hablando y se atemorizó mucho mi nuera porque ella padece de los nervios esto es cuando ya lo liberaron cuando ya estaba liberando o sea yo desde que antes que salgo del portuño ya estoy sofocado por seguirme manifestando cívicamente porque como era mi lucha siempre ha sido cívica y tratándole de mostrar a ellos que tenemos que ir mejorando porque no podemos estar con armas todo el tiempo desbaratando el país muchas gracias don Alex Vanegas y Ana Lucía Álvarez gracias a vos gracias a vos